¿Qué son los estudios que presentamos del nuevo grado de filosofía, política y economía? Los estudios que presentamos del nuevo grado de filosofía, política y economía nacen de la convicción de que los agentes sociales, los ciudadanos, necesitamos tener concepciones tan complejas como las sociedades en que vivimos, en un contexto globalizado, de las relaciones entre la economía de nuestros países y nuestras sociedades, de sus formas políticas, de sus formas de constitución social y de sus formas de integración y conocimiento cultural. Abordar cualquiera de los problemas de nuestras sociedades requiere ir hacia una perspectiva interdisciplinar que es precisamente la que el grado ofrece. Entendemos que suministrando instrumentos básicos de las disciplinas clásicas, economía, ciencia política, humanidades, historia, derecho, filosofía, podemos dar estos instrumentos para la comprensión del presente. El grado que vamos a ofrecer en la Universidad Carlos III, en conjunto con otras tres universidades, es un grado que ya se está ofreciendo en países anglosajones durante mucho tiempo. Es un grado que no es un grado profesional, no es como el odontólogo que quiere estudiar para convertirse en dentista o el que estudia leyes para ser abogado. Es un grado que abarca un campo amplio de perspectivas profesionales. En concreto, lo que más pedimos a los estudiantes dentro de este grado es que tengan, y para eso desarrollamos, habilidades analíticas, de pensamiento analítico. Y eso es básicamente matemáticas, estadística, pero por otro lado es humanidades y filosofía. Es un grado que intenta dar respuestas, formar gente para que dé respuestas a los retos con los que estamos enfrentándonos ahora en España y en la Unión Europea. Son retos políticos y retos económicos al mismo tiempo. Por eso es el tipo de gente, intentamos formar al tipo de gente con que más urgencia necesitamos ahora. Las salidas profesionales son numerosas debido a la formación sólida, interdisciplinar y amplia que adquieren los estudiantes, también al desarrollo de sus habilidades analíticas y el bagaje internacional. Por tanto, los estudiantes graduados en este grado pueden acceder a un conjunto de organizaciones públicas y privadas. Habría que destacar, por ejemplo, el caso del Banco Mundial, también Naciones Unidas, sin olvidar, por ejemplo, también el acceso a empresas, en particular consultoras internacionales. Y por último, no menos importante, los estudiantes que se gradúen en este nuevo grado pueden acceder, obviamente, al mercado académico y, finalmente, a la política. No hay que olvidar que el actual primer ministro del Reino Unido, David Cameron, se graduó en el grado en Filosofía, Política y Economía. Creo que para jóvenes que van a ocupar puestos de responsabilidad en la sociedad de mañana es importante haber adquirido experiencia en lugares distintos. En este sentido, la movilidad será un aspecto clave del nuevo grado en Política, Filosofía y Economía. Los alumnos pasarán un primer año en Barcelona entre la Universidad Pompefabra y la Autónoma, un segundo año en Madrid entre la Carlos III y la Autónoma de Madrid y, a partir del tercer año, pueden elegir el campus que más les guste para seguir sus estudios. Además de eso, los alumnos también tendrán la oportunidad de pasar entre medio año y un año en alguna universidad extranjera y la universidad ayudará con algún programa de becas esa movilidad. Yo creo que para el futuro, en el mercado de trabajo, esa experiencia de haber estado en Madrid, Barcelona y en el extranjero mostrará sin duda una experiencia muy positiva y útil para nuestros alumnos.